Hola que tal amigos, bienvenidos a una sección espirituista más dentro de las locuras de su amigo Raiser Fénix. El día de ahora quiero invitarte a que escuches mi poesía y la disfrutes. Gracias por escuchar, por compartir mis videos. Este poema se titula Palabras Sacros. Padre nuestro, ¿por qué estás en el cielo? Santificado, ¿por qué aquí tú no has estado? Dice tu palabra que sea tu nombre, ¿por qué no te has puesto un nombre? ¿Por qué dices venga a tu reino? Hágase su voluntad. Enséñame cuál es tu reino. Dime cuál es la verdad. Háblate justicia. Háblate libertad. Pero yo veo la verdad, la realidad. Dice en el cielo, así como en la tierra es en el cielo. ¿Por qué nos engañas y nos tiras ese ensuelo? Tu palabra dice, danos hoy el pan de cada día. Porque en la tierra, la tortilla, la masa y aún la papilla está durilla. Tú dices que perdonemos nuestras ofensas y en tu palabra dice que un día tú nos juzgarás. Dios, si hablas de amor y de verdad, ¿por qué solo una vez nos perdonarás? ¿Por qué nos niegas el cielo, la justicia, el amor y la libertad? Porque unos pocos podrán alcanzar esa que tú llamas, esa tu verdad.